Bien, empezamos con un video, aquí estamos tranquilos comiendo Ahí está la Jackie Comiendo Digo, tomando un agua porque los tacos aún no están Así es ¿Qué pediste, taco sencillo? Uno, dos, le hubieras pedido Yo te lo invito No, gracias Mira, para que vean las personas Por cierto, dijo Botas que Ya viene, ah, ya viene, espérate, espérate ¿Quién? Botas El carro lo va a pasar bien Cuando dijo que andaba él, yo sé que Anda con toda su familia Ahí viene Haider, viene Botas Y la mujer Ahí viene No se parece a Botas, se parece más a la mamá No, aquí nomás tomando agua No, aquí nomás tomando agua Pero si, algo, yo la voy a invitar Pero no quiero Ah, si están a dieta Ah, es verdad Por eso, quiere que quiera Tienen a dieta, pero que vale oro Pero no quiere, para que diablo Decíle a Kelty, a ver que dice Igual que un pelito Ah, pero el tuyo sí tiene un montón de grasa encima Sí, eso sí Yo pedí un agua California Una cosa, yo no sabía que había californias en botella De hecho no es agua, es jugo Es jugo, es jugo en envase Está raro eso Yaki ¿Ya habías visto estos? ¿Este no? Yo no sabía que había en California en envase ¿Este en California? Ah, vos no creí que de ese sabor Este, de envase california Yo no había visto No había visto Este sabor es coco con piña Me gusta Yo había probado california Esa, pero solo del desechable, del devote Grande De hecho Igual que el ayaki Igual que el ayaki Y nada es de la ayaki Y también viene Y nada es de la ayaki Y el chum no puede comer bastante Y nada es de la ayaki ¿Para qué crees que me di? Mira que está comiendo Y el chum nada Ya, todo de jugo Él no va a pedir nada No va a pedir nada Lo que pasa es que Yo sí me tomo en serio las cosas Siempre venimos a comer aquí O ya sea uno a soltar Están venimos a comprar algo Mira hay licuados también ¿Ah? ¿No? ¿Bien? ¿Bien? ¿A 10? No me había dado cuenta yo Que había licuados ¿Mio? No Bien licuados a 10 Ah ¿Aquí no había licuado La otra vez que venimos? No No Sí, pero con el gusto Lo bueno que hay Porque hay muchos Que estarían En su licuado Vende con su taco nada más Y en otra persona que quiera comer taco Entonces ya El licuado ya le hace Ah sí, cambia Por cierto en este lugar hay licuados chéveres Y tacos Eso de tacos Yo ya lo sabía Pero ¿Cómo se llama? El licuado El licuado El licuado Acá no es diferente ¿Por qué? Si te has dado cuenta Las quesadillas Que nos dieron allá Estaban calidad Ajá Fuxica Es que yo Saber que le echaron Pero se lo hicieron calidad Mira Van a estar alegando Alegando Botas Dice que una familia De Va a la cara Para la cara Mira 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 Una familia de gringos Va a comer en un restaurante mexicano Allá en Estados Unidos Entonces empezaron Eso fue noticia Empezaron a alegarles A los meseros Porque le habían llevado Un plato de comida Que llevaba una hoja de árbol En la comida Era Laruel Llevaba una hoja en la comida O sea basura No Ellos decían Que llevaba basura Su comida Es la hoja de Laruel Ahí está Es más elegante Gente Jodidos La hoja de Laruel Tan y vaya legal Que es porque llevaba basura Le decían Es el condimento Cabal Lo bueno es que Kelvin no come ¿No? Un sencillo Lo bueno es que Kelvin no come ¿Ya come pues? Ya Lo que pasa es que te quiere Estaba chula jaja Si solo agua Estas siete también jaja JAJaja Están listos Pero estamos jaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja No de gotitas Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Por cierto Nosotros venimos con la Jackie Porque venimos A hacernos unos exámen Médicos No, no es cierto, venimos aquí a una farmacia Con la Jacqueline y Kelvin Que es testigo Y yo, verdad, este, venimos Porque hicimos una apuesta con la Jacqueline La Jacqueline dijo que quiere Bajar de peso En un mes La Jacqueline dijo Y yo también dije Bueno, entonces dije, que tal si ponemos Algo por medio para perder Para que uno diga, ah no Si pierdo la apuesta Si no bajo de peso, pierdo Y yo apostamos algo ahí Para que se sienta el dolor de perder algo Yo fui testigo Entonces venimos a pesarnos Y Kelvin está de testigo Para cuando alguien diga, no, no, mentira Yo no dije nada, ahí está Kelvin puede decir, no, eso es cierto Médicos, dentro de un mes Justamente dentro de un mes Él tiene que estar pesando 162 libras La Jacqueline tiene que pesar 111 libras 110 casi 110 libras 110 libras 110 libras 110 libras Si, porque pesa 122.2 O ¿Cómo pesa 122? Ah, 120.2 Cada quien tiene que bajar 10 libras ¿Qué dice, padre? Ah, que pesa 122.2 Ah, que pesa 122.2 Y que tiene que bajar 10 Entonces tiene que quedar en 110 Dicen No, me confundí No, no sale sus cuentas Y es graduada en contaminidad No, me confundí Todo se confunde La fecha que vas a bajar tiene Ah Para subirme y imagina por eso no quiso pedir 10 libras no bajo ah si yo me agarre en serio eso porque tengo que bajar bien lo bajo, yo 10 libras lo bajo rápido ahí van a ver lo que no dijeron cuál es el empate cada vez que los dos bajaron 10 libras mira en caso de empate de que los dos bajamos 10 libras que bueno por los dos y ahí quedó el premio es de que bajaste de peso porque bajaste y lo malo si no bajas yo le tengo que dar a lo que apostamos y si un caso nadie lo logra pues ahí está empate pues si pero mientras ella mientras ella se rinde yo no me voy a rendir así que yo también voy a salir dos que sales extra de tortilla ahí lo trae una pieza y otro subo otra cosa y otro subo dale dale mucha ooooh jajaja jajaja este buenito me da mamá por da jajaja van a saber hacer lo que viene para acá para conocerlo mejor botas 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 bototas ese algún día va a ser un botas normal ya no va a ser botitas jajaja la verdad es que también no les ha salido un chile en quesito va no no na va a la boca va llegando, va llegando, va llegando, va llegando, va llegando jajaja me da la chile jajaja la cara que hacen no lloran ni nada simplemente hacen una cara pero de horrible a mí yo le daba a la medley yo le daba el limón a la medley toma agarra el limón y se lo echa su cara que hace así como de ácido no no lloran porque ni les duele ni pasa nada como es ácido y te has dado cuenta que uno hasta baja hasta uno hace así y bien yo no venía preparado para la grabación por eso es que no traje el estalizador si no le traigo por eso se ve algo así como que se mueve mucho para arriba para abajo para adelante así entonces es una disculpa los hermanos ellos dos si se parecen a él con aquel se parecen bastante ¿cómo le gusta tirar 5 atrás? escucha a alguien de ustedes les hubiera gustado tener un hermano gemelo ¿alguien sí? si a la vez voy a ir para la serie si me parecen a aquel no mi ley y uuuh acerqué el bien otra vez no no si fuera calidad tenemos un hermano gemelo así nos agarramos a patadas como tenemos el mismo la misma mentalidad el mismo peso y mismo todo ah porque tuvo que nacer antes y también hay gemelos que no tienen el mismo peso ah porque son coches pues si mira normalmente siempre tienen el mismo cuerpo engordan al mismo tiempo bien entonces nos vamos hasta la próxima a aquel adiós